Hola a todos, mi nombre es Yulber Pro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir 5 juegos multijugador para Android muy buenos que me encontré en la Play Store. Estamos en la parte número 4 de este tipo de videos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Espero que estos videos sigan siendo apoyados para seguir mejorando. Antes de empezar, quiero saludar a mis carnales que llegan temprano. Diego L. Craft, Carlos Javier Guerrero, Kevin Yeté, Kazuma Sato, Piernitas de Mochi, Yanelara, Mi Hermano del Alma de Al Capó y Walter Benítez. Muchísimas gracias cracks por sus comentarios y por seguir apoyando el canal. Recuerda que si tú quieres salir en un video, pues solamente comenta, así de sencillo. Como ya dije y vieron en el título, estamos en la cuarta parte de juegos multijugador. Si estos juegos no te gustan o algo por el estilo, te invito a visitar mi sitio web. Ahí vas a encontrar las partes anteriores y pues lógicamente vas a encontrar más juegos de este tipo. Sin más spam a lo que venimos. Si tú vienes buscando juegos multijugador para Android para jugarlos con tus compitas, pues debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1 Power Rangers Legacy Wars Power Rangers Legacy Wars es un juego de lucha bidimensional en el que los jugadores pueden controlar a los fabulosos Power Rangers. La bruja malvada espacial fue infectada con la red de morfina y en el proceso creó muchos clones de monstruos virtuales y super patrulleros. Nuestro objetivo es luchar contra todas estas abominaciones. El sistema de combate de este juego es original y está muy bien adecuado para los móviles. Al deslizar nuestro dedo de izquierda a derecha podemos mover al personaje, pero para atacar tenemos que hacer clic en las diferentes habilidades que se muestran en el botón inferior. Por supuesto usar cada habilidad consumirá puntos de energía. La energía seguirá llenando poco a poco, así que tendremos que saber gestionar la energía del Power Ranger. Cuando ganemos la batalla podremos mejorar al personaje y lo que es más importante agregar nuevos Power Rangers a nuestra colección. En total podemos elegir entre más de 40 Power Rangers distintos, que pertenecen a distintas ramas de las series y películas. Power Rangers Legacy Wars es un excelente juego de lucha especialmente conocido por sus potentes gráficos. Por supuesto a primera vista este juego es muy llamativo, muy interesante y es espectacular. Número 2. AWP Mod. AWP Mod es un juego de disparos en primera persona, como su nombre lo indica solo podemos usar rifles de francotirador. Los dos equipos de francotiradores se van a enfrentar en un escenario amplio y el equipo con la puntuación más alta ganará cuando se acabe el tiempo. Generalmente son 5 minutos. El sistema de control de este juego es muy sencillo. El joystick virtual se encuentra del lado izquierdo de la pantalla y el control de la puntería está ubicado en el lado derecho. Desde el menú de opciones podemos ajustar el grado de asistencia al apuntado, incluso si necesitamos disparos automáticos además. En el lado derecho de la pantalla también tendremos botones para saltar y agacharnos. Las escenas de este juego no solo son diversas, sino también extensas en general. De hecho en algunos casos incluso es posible acercarse al área del equipo oponente, por lo que todos los jugadores deben mejorar significativamente sus goles. Después de 5 minutos el equipo con más muerte será el ganador. Por supuesto el equipo ganador va a recibir mejores recompensas que se pueden transformar en nuevas máscaras para personajes y armas. Número 3. Looney Tunes, un mundo de locos. Looney Tunes es un juego de estrategia. Los jugadores deben intentar reconstruir el mundo de los Looney Tunes. El mundo de este juego ha sido perturbado por el molesto Marvin el Marciano. Y por cierto será en una interesante batalla por turnos. También tendremos que enfrentarnos a los cómics de otros jugadores. Nuestra misión incluirá la construcción de diferentes edificios para atraer y elevar a personajes míticos como Vox Bunny, el Pato Lucas, el Gallo Claudio o Elmer el Gruñón. Al construir nuestros propios edificios podemos realizar todas las tareas. De esta manera también podemos mejorar su nivel y permitirles aprender nuevas habilidades. Todas las habilidades de nuestro personaje serán especialmente útiles en combate. En estas batallas también tendremos que enfrentarnos cara a cara con otros jugadores que también están compuestos por personajes de los Looney Tunes. A su vez también podemos arrojar yunques en la cabeza, hacer regalos explosivos, etc. Número 4. Chickens Guns FPS. Chickens Guns es un juego de supervivencia. En este juego entraremos en un mundo tridimensional e intentaremos matar a todos los enemigos. Pero la particularidad de este título es que el protagonista es un pollo armado en la cima de la montaña. Luego de seleccionar uno de los servidores disponibles procederemos directamente. La metralleta en nuestras manos debe avanzar a cada etapa para poder encontrar a los polluelos del enemigo. El sistema de control es muy sencillo, solo necesitamos el joystick para movernos y presionar el botón de acción para lanzar un ataque. O también podemos lanzar una granada. Uno de los aspectos interesantes de este juego es que estos pollos también pueden subirse a los vehículos, los cuales se encuentran en el camino. Conduciendo uno de los coches avanzaremos más rápido y alcanzaremos al enemigo pues obviamente más rápido. Después de todo, si no queremos que nos disparen primero tendremos que sorprender a nuestros competidores. De hecho tenemos una barra de estado en la parte superior del personaje para indicar nuestro estado de salud restante. Número 5. Metal Madness. Metal Madness es un juego de acción multijugador en el que podremos conducir vehículos equipados con diversas armas gigantes. Nuestra meta será matar a todos los competidores antes de que se acabe el tiempo o ellos harán lo mismo con nosotros. El sistema de control de este juego también es muy sencillo. En el lado izquierdo de la pantalla tendremos controles direccionales y en el lado derecho encontraremos botones para aceleración y frenado. Mientras tengamos un oponente en la mira, nuestro vehículo disparará automáticamente. En Metal Madness podremos conducir más de una decena de vehículos diferentes. Cada uno con su propio valor de aceleración, velocidad máxima o resistencia. Del mismo modo podemos equipar muchos tipos diferentes de armas, incluidas escopetas, ametralladoras y rifles de francotirador. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video. Además, en TikTok me puedes seguir también como YulverPro. Estoy subiendo videos de curiosidades. No sé por cuánto tiempo los estaré haciendo, así que pues mientras sígueme allá. Aparte de eso, no te olvides también que en mi sitio web vas a encontrar muchísimos juegos de muchas categorías diferentes. En www.yulverpro.com encontrarás juegos de acción, juegos Battle Royale, juegos multijugador, juegos sin internet, juegos de gama baja, de gama alta, etc. Hay muchísimos juegos, así que lánzate por allá y platícame qué opinas. Además de eso, recuerda también, como dije al principio, si quieres un saludito, pues nada más comenta. Sin más que agregar, se despide YulverPro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Gracias!